Perfecto, arrancamos con la información de los espectáculos. Ayer comentábamos del reencuentro de los RBD, de los integrantes de este grupo que salió justamente de una telenovela y que lograron un éxito impresionante a nivel internacional. Durante años sus seguidores han pedido este reencuentro. Ayer se había confirmado y comentamos algunas cosas pero nos faltaron algunos detalles para que la gente tenga muy ubicada la dinámica de este reencuentro. Punto número uno será un concierto en línea. Eso es importante mencionarlo porque ya sabes que puede haber confusión. Es un concierto en línea. El costo del boleto es de 20 dólares. Vas a empezar a poderlos comprar por Spotify. Ok, si tienes cuenta de Spotify por ahí los vas a poder empezar a comprar. Es una preventa y luego ya después ya los puedes comprar en todos lados, o sea por otras plataformas y el costo inicial es de 20 dólares. ¿Cuántos son 20 dólares? Como 400 y tantos pesos mexicanos, ¿no? Ahí cada quien hágale su conversión porque aquí sí que los van a ver hasta en Japón porque de verdad fue un fenómeno mundial. Bueno, ahorita hablamos de los fenómenos y cuando se paralizó el mundo. Bueno, de rebelde, de RBD, hay que decirlo, van cuatro integrantes en este reencuentro. Dos no van, que es en lo que el día de ayer nos especializamos en comentar, ¿no? De que no iba Dulce María y tampoco iba Alfonso Herrera. Y en la programación de ese día, en la página en la que se va a transmitir, será primero todo como un tributo. Van a recordarlos con videos, con muchas cosas que van a empezar a transmitir antes del concierto. Y ya para cerrar con broche de oro es el concierto 2020. Y otro dato importante, 26 de diciembre es el día, así que será un día después de Navidad. Será un regalo de Santa. Pues ni tan regalo porque lo vamos a tener que pagar. Entonces, ¿cuál regalo, no? Si fuera gratis como el del potrillo, sería un regalazo. De hecho, esa foto que estamos viendo en la pantalla se tomó en Navidad del 2019. Entonces, a lo mejor ya lo estaban planeando, pero bendita pandemia llegó y se mandó hasta. Ahí le preguntamos a Poncho Herrera, que si ya lo estaban planeando, pues ya le había entrado, ¿no? Ahorita lo borramos con Photoshop. Y a Dulce María, que está en la Dulce Espera y por lo tanto no va a estar. Pues sí, ahí está. Y pues será el 26 de diciembre el reencuentro de RBD. Mira, dice Corazoncito.